Capacidades es un proyecto que se encuentra como estrategia en el marco de comportamientos saludables y que tiene como objetivo visibilizar a las personas con discapacidad desde sus capacidades y no desde su discapacidad. El Parque de la Vida tiene la oportunidad de invitarlos al encuentro de gestores sociales, participación e incidencia para la inclusión de personas con discapacidad. Este foro está dirigido a líderes, personas con discapacidad y cuidadores del corregimiento de San Antonio de Prado. Será el próximo 16 de octubre entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Este se realizará en el Parque Biblioteca de San Antonio de Prado. Allí, el objetivo principal será el de fortalecer sus capacidades de incidencia a partir de experiencias de expertos en temas de participación, gestión social y liderazgo. Los esperamos.